Bienvenidos, aquí comienza Osorno al Día. Estas son las principales informaciones. ...y que fueron lanzadas oficialmente en una ceremonia que se realizó en la Escuela Carlos Condel y que contó con la presencia de diferentes autoridades, representantes de las policías, el Ejército y, por cierto, la comunidad del lugar. Se trata del programa Apoyo a Niños, Niñas y Adolescentes Wengi Malén, que beneficia a 60 menores y cuyo objetivo es generar factores protectores en estos pequeños a través de actividades como ejecución de talleres socioformativos, apoyo y seguimiento escolar, entre otras. Además, se implementará el Centro Comunitario para la Prevención de Delitos, Violencia y Asistencia a Víctimas, que entregará a los vecinos asesoría y orientación en temáticas vinculadas a esta área, junto con fomentar en ellos conductas de autocuidado que permitan reducir el riesgo de victimización. Dos iniciativas que, a juicio del alcalde Jaime Bertín, vienen a sumar a una labor donde es necesario el esfuerzo de todos los entes involucrados, no solamente de la policía, la fiscalía o el municipio, ya que bien sabemos, dijo el Edil, que la seguridad de los barrios depende de nosotros mismos como vecinos, que debemos ser actores relevantes, erradicando conductas y escenarios que a la larga incidirán en la ocurrencia de delitos de connotación social. La seguridad de nuestros barrios y nuestras casas depende en gran parte de nosotros mismos. ¿Cómo hacemos este trabajo para que, de una vez por todas, podamos nosotros ser actores principales en un proceso en el cual tenemos que ir erradicando lo que es cierto la seguridad? El problema es que la trincuencia de los barrios. A estos proyectos psicosociales se sumarán otras iniciativas como la construcción de la Plaza Chacarillas, que considera una inversión superior a los 150 millones de pesos y que va a comenzar su ejecución en los próximos meses, a lo que se debe unir también la entrega de alarmas comunitarias a un total de 40 familias de Villa Parque Nacional. Cabe destacar que para ejecutar el Plan Comunal de Seguridad Pública, la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior transfirió al municipio de Osorno un total de 776 millones de pesos con el fin de realizar este trabajo en un plazo de tres años. En diversos sectores de la comuna de Osorno, el alcalde, concejales y funcionarios municipales siguen desarrollando la importante labor de entregar contenedores para el depósito de los residuos domiciliarios sólidos y de esta forma seguir avanzando en el gran desafío de tener una ciudad limpia, ordenada y amigable para todos. En los últimos días, el jefe comunal se reunió con tres juntas de vecinos, donde en compañía del Honorable Cuerpo de Concejales hicieron la entrega de estos valiosos receptáculos. Fue así como se entregó contenedores al Comité de Seguridad de la calle Rapanui, en el sector oriente de la ciudad. Lo propio ocurrió con la Junta de Vecino Número 3 de la Población Quinto Centenario, donde el alcalde de Osorno explicó el sentido que tienen estos aportes para toda la comunidad. Seguramente ustedes se han dado cuenta, hace siete años atrás y un poco más, nosotros nos comprometimos con Osorno en generar un cambio fundamental. Incluso creamos un eslogan que decía Osorno está cambiando. Pero ese compromiso de generar un cambio en la ciudad no era solamente en cosas pasajeras, o no era solamente en discurso. Eso estaba acompañado con un programa, un programa que se tradujo en hechos concretos, en obras y realizaciones que fuimos concretando en el tiempo. Y hoy día podemos decir con mucha tranquilidad que hemos cumplido prácticamente el 100% de nuestro programa y le hemos cambiado la cara a esta ciudad. Una de las cosas que precisamente nos preocupaba era cómo hacíamos barrio, cómo hacíamos que los barrios sean respetados y sean queridos por su propia gente. Y es por ello que una de las primeras medidas que entramos en ese entonces fue habilitar a los barrios con infraestructura básica, o sea, buenas sedes sociales, multicanchas, plazas. Lo mismo ocurrió para los integrantes de la Junta de Vecinos República Norte, donde su máximo líder agradeció en nombre de cada beneficiario el apoyo recibido por parte del municipio. Queremos en forma muy sentida agradecer nuestra inquietud cuando nosotros hicimos la solicitud de que nos pudieran colaborar con los contenedores. Y la verdad que por ahí se preguntó cuándo llegaban y la fecha ya se cumplió. Yo quiero decirle también aquí a los vecinos el día de hoy que se consiguieron 100 contenedores y la partida que nosotros habíamos solicitado eran 300 y sabemos que eran bastante la cantidad. Así que en esta primera parte vamos a enchecar lo que ya estaba, no es cierto, visualizado y seguramente le vamos a pedir al señor alcalde, no es cierto, que nos pudiera seguir colaborando con el tema de los contenedores porque aquí tenemos muchas familias y son prácticamente todos adultos mayores y necesitan verdaderamente que se les otorgue este beneficio. Se espera que las próximas semanas la Corporación Edilicia continúe realizando la entrega de contenedores de basura en sectores urbanos y rurales. En el Centro Cultural de Osorno se llevará a cabo este domingo 14 de agosto el evento solidario en beneficio del joven Pablo Hernán Navarro Núñez, de 23 años, domiciliado en el sector de ovejería bajo y quien parece desde hace dos años a la fecha una extraña enfermedad que le ocasiona movimientos incontrolables. El caso, uno de los pocos existentes en Chile, se conoce como distonia secundaria tardía neurolectivos y para lo cual se requieren reunir 26 millones de pesos para adquirir una máquina que le permita mejorar su calidad de vida, ya que este aparato no está cubierto por las enfermedades consideradas en las patologías auge ni en la ley Ricarte Soto. El evento se inicia a las 21 horas, según comentó la tía de Pablo, Patricia Núñez, con una amplia variedad de artistas comprometidos. El sobrino es Pablo Navarro, bueno, él padece una enfermedad que se llama distonia secundaria a neuroeléptico. Bueno, él tiene de base una enfermedad de una esquizofrenia, el cual los medicamentos llevaron a esta segunda enfermedad, el cual lo tiene casi postrado. Bueno, necesitamos una operación, solamente es lo que lo mantendría, tendría una vida casi normal, pero por eso estamos reuniendo, haciendo eventos para poder costear, porque la operación es muy cara. El neuroestimulador que hay que implantarle, porque la operación está cubierta por el Estado. La máquina tiene un costo bastante alto, ¿no? Sí, 26 millones de pesos. No está cubierto ni por el auge, ni por la Ricarte Soto, solo hay que comprarlo. ¿Algo que ya han reunido? Sí, llevamos 7 millones de pesos reunidos en los eventos. Bueno, el lucho municipal de Osorno, el señor alcalde, nos donó 3 millones de pesos. El evento contará con la asistencia de los grupos locales, tales como los chicombos, y el valor es de 4.000 pesos. Y usted podrá, junto con colaborar en esta noble causa, ayudar con este joven. Sí, el domingo 14 tenemos un gran evento, una gran fiesta bailable solidaria, que están todos cordialmente invitados. Bueno, van a estar amenizados por los chicombos, que gentilmente nos están cooperando. Los hechiceros del ritmo, que ya es tercera vez que nos acompaña en nuestro evento. Por supuesto, la rancherita del sol, que ya también, tercera vez que nos acompaña, también fue a Rupanco a un evento. Así que va a estar muy entretenida la fiesta. Tiene un valor la entrada de 4.000 pesos con derecho a un cover. La gente puede ir y pasarlo hoy en ese día. Por supuesto, ayudar, obviamente. Que es la causa que nosotros estamos en este momento, para poder ser lo más pronto posible, irnos a Santiago y operar a Pablo. Quien también deseen colaborar, pueden depositar en la cuenta RUT, número 13.165.553-3. Y también, cualquier consulta se puede efectuar llamando al número celular 9-95-62-3501. El pasado lunes, el Servicio de Salud de Osorno hizo entrega de modernas ambulancias para varios hospitales de la zona, entre ellas para los centros asistenciales interculturales ubicados en la zona de Quilacahuin, en la comuna de San Pablo, y San Juan, en la comuna de San Juan de la Costa. Junto con la graveza de este importante avance para el transporte seguro y cómodo de los pacientes, los representantes de las comunidades rurales destacaron la inversión que se está haciendo en salud. Para nosotros es un rayo caído del cielo, para donde vivimos nosotros, porque los terrenos son malos, y llegar a una ambulancia 4x4 es excelente. Porque ahora lo principal que les voy a decir es que los arreglen el camino para que las ambulancias los duren más. Tenemos un puente cortado, entonces tenemos que darlo a vuelta por allá, por Chanco, para sacar al enfermo, actualmente ahora está muy difícil. Sin embargo, los dirigentes vecinales explicaron que mientras el Servicio de Salud compra nuevas ambulancias, lamentablemente Vialidad no hace nada para arreglar los caminos, y de esta forma ampliar la vida útil de estas máquinas. Vialidad, uh, Vialidad se la da a las manos, ¿para qué le digo más? Hemos llevado con el presidente de la Unión Comunal, hemos ido hasta Puerto Montt, pero lo dieron solución de un puente mecano por 5 años, para después construirle un puente de madera, pero nosotros no queremos un puente de madera, queremos un puente de concreto, porque se ha gastado más plata en madera que hacer un puente nuevo. Entonces por eso nosotros les doy gracias a mi Dios y a la gente que ha peleado por tener una ambulancia buena, de 4x4, porque allá los caminos son malos. Para sacar gente, tenemos que sacarle a la gente en silla, porque ya lo ha pasado ya, a mí me tocó. Los dirigentes de las comunidades indígenas de San Pablo y San Juan de la Costa esperan que pronto se puedan arreglar los caminos, pero agradecieron, eso sí, la inversión en estos vehículos de emergencia. Tras el aumento a más del doble de episodios de emergencia ambientales respecto del año 2015, desde el Hospital Base de Osorno aseguran que, por el momento, no se han reportado aumentos significativos en las enfermedades respiratorias. En todo caso, la directora del Hospital San José explicó que ya han dispuesto de planes de prevención y reforzamiento en la unidad. Informó además que a la fecha no se han registrado un aumento de los cuadros respiratorios típicos de esta época invernal, a pesar de existir un aumento a más del doble de los episodios críticos de contaminación ambiental, que han sido constatados durante el primer semestre del año 2016 en toda la comuna de Osorno. Bueno, gracias a Dios no hemos tenido todavía un pic epidémico, ¿ya? Sí contamos con recursos para reforzar, así como lo hemos dado a conocer durante el lanzamiento de la campaña de invierno, se reforzaron los servicios clínicos de medicina pediatría y las urgencias, tanto médicas como de pediatra, ¿ya? Hasta ahora no hay un pic en el aumento de las consultas, si bien, bueno, pero llegan alrededor de no más de 100 consultas al día. Además, señalo que desde hace algunos años se realiza por parte de las entidades respectivas un registro de los aumentos de episodios críticos de contaminación ambiental, así como un índice de cuadros respiratorios por parte de los usuarios del sistema de salud, asegurando que se ha tratado de un año atípico en estos términos. Hasta este momento no, pero también tenemos que tener en consideración que esta semana recién volvieron a clase, entonces probablemente, ¿no es cierto?, cuando los niños ya se exponen al clima frío, a la humedad, más un ambiente contaminado, puede que el aumento lo veamos en la próxima semana. Asimismo, aseguró que ha existido un periodo fuera de lo normal respecto a los principales virus respiratorios que afectan a la comunidad ante estas condiciones, pero aseveró que se encuentran en alerta ante el proceso de retorno de las actividades educacionales que pueden desencadenar una posible proliferación de enfermedades respiratorias. Finalmente, aseguró que todos los protocolos preventivos implementados consideran en un procedimiento regular aplicado en este periodo del año, debido a los balances realizados en años anteriores, y no se trata de establecer una alarma innecesaria en la comunidad. Durante los últimos días se ha podido apreciar en Osorno a decenas de fanáticos de Pokémon GO, cazando personajes por las calles. Es que la fiebre de la reciente llegada de la aplicación móvil del videojuego ya está instalado en nuestro país, y al parecer para quedarse. Algunos lo hacen por juego, otros por moda. Lo cierto es que esto ha generado mucho entusiasmo principalmente entre los escolares, aunque muchos adultos también han caído. La Plaza de Armas ha sido uno de los lugares donde se aprecia este fenómeno virtual. O sea, tengo entendido de que hace un par de meses empezó en otros países, y esta semana, o sea, la semana anterior, empezó acá en Chile. Llego a Latinoamérica, y ha causado bastante furor en lo que son los niños, incluso personas mayores he visto jugando lo que es Pokémon GO. Y de verdad encuentro que ha gozado todo el revuelo en lo que es el país y en nuestros países vecinos. ¿Y uno qué gana, qué obtiene con esto? Más que nada, diversión, o sea, entretenerse. Quizá para algunas personas que vieron la serie cuando eran chicos, es como que le causa recuerdo, nostalgia de lo que era Pokémon, capturarlos, la emoción, de eso. Sí, es entretenido, no sé, para salir a caminar igual, a conocer una parte caminando, buscando Pokémon. Es bueno el juego, recomendable. ¿Pasa la actividad física, no? Sí, pues igual, harto. Me llama la atención, pero no tengo el celular así como tan grande para jugar. Y no sé, ahí de repente con los amigos salimos a buscar Pokémon. ¿Y has pillado alguno, no? Sí, pues, un Pikachu. ¿Y dónde? Ahí, afuera de mi casa, ahí. Justo ahí había. ¿Y qué se gana con eso? No sé, por entretención, de caminar así, recorrer todo así, conocer lugares nuevos igual. Un joven alumno de informática de INACAP es fanático de la aplicación y comentó en qué consiste este programa. Bueno, resulta que iba caminando más que nada por la plaza, por el sector, y me encuentro con un Pokémon, con este. Entonces, lo que hago yo es pinchar sobre el Pokémon, por decirlo así, y después le lanzo una Pokéball. Entonces, resulta que ahí ves si se atrapa o no el Pokémon. A veces se escapa y a veces uno lo atrapa. Y eso es menos como la ciencia del juego. Uno va caminando y se encuentra con estos Pokémon. ¿Y de qué sirve tener más Pokémon o menos Pokémon? Le va dando a uno como experiencia. Puede ir subiendo nivel y así pueden salir Pokémon de mejor nivel o puede pelear los gimnasios, por decirlo así. Que hay en la plaza o en los distintos sectores. ¿Y estos Pokémon se pueden encontrar en cualquier parte o hay lugares donde hay más Pokémon que en otros? O sea, igual se pueden encontrar en cualquier parte. Pero, por ejemplo, en la zona que yo vivo, que vivo en el campo, como que no se encuentran mucho. Más que nada en la ciudad, por ahí. Y obviamente se encuentran más cuando uno va caminando. Sin embargo, existen otros que no son nada de amantes de este juego. Y prefieren conversar con sus amigos o hablar por WhatsApp. Y de esta forma cortar las tardes en plaza de armas y de Osorno. No, no me gusta porque, no sé, lo encuentro algo, no sé, algo loco. Porque como para buscar algo irreal así. No sé, no. ¿No te llama la atención? No, no me llama la atención. Perfecto. No, no me gusta eso. ¿Quéjante puede ocurrir accidente mientras lo andas buscando o andas pegado en el teléfono? No, yo dedico mi tiempo a otra cosa. No me gusta andar buscando. Es que lo encuentro que es demasiado estúpido andar buscando por la plaza. No sé, como que se borran y pasan de repente a chocar con la persona. Y después más allá, después van a empezar los robos. Porque como van a andar los niñitos más chiquititos, nos va a faltar los que van a andar con la maldad. Por eso es que no me llama la atención a mí. El equipo creativo del Departamento de Comunicaciones Sociales de Carabineros de Chile nuevamente ha programado las redes sociales, esta vez utilizando a los Pokémon GO para entregar medidas preventivas a los fanáticos de este juego. Bajo el lema, es mejor ser un maestro en prevención y después un maestro Pokémon, la institución policial entregó una serie de consejos para que atrapen a la caricatura con seguridad y sin poner en riesgo la integridad física de las personas. Panoramas en Osorno al Día Un total de 42 inscritos competirán en el concurso Osorno Dulce Tortas Recetas del Sur, evento realizado por el municipio local y el cual se desarrollará este 10, 11 y 12 de agosto en el marco de una intervención en repostería que tendrá lugar en la dependencia del Centro Cultural de Calle Mata 556. El alcalde agradeció la participación a este innovador evento, cuyo objetivo apunta a rescatar las recetas de tortas caseras que, con el tiempo, se han convertido en un verdadero patrimonio inmaterial, de generación en generación, y donde el ganador del concurso obtendrá un premio de medio millón de pesos. La comisión organizadora informó que en cada una de las tres jornadas de Osorno Dulce se presentarán 14 competidores. Todos deben llevar sus tortas, pues las recetas serán evaluadas por un jurado calificador, compuesto por la concejal María Soledad Uribe, el representante de INACAP Jorge Ojeda, el de la Cámara de Comercio e Industria Carmen Volados y la directora del Automuseo Moncopulli, Ruth Frolish. Es una conocida trabajadora de profesión asistente social. Por años fue militante de la Unión Demócrata Independiente UDI, pero el tiempo y los hechos ocurridos últimamente con este y otros conglomerados políticos la llevaron a tomar la difícil determinación de abandonar el partido. Sin embargo, hace cuatro años fue elegida concejal por la comuna de Río Negro, donde ha tenido una dilatada trayectoria y un estrecho acercamiento con la gente que la convencieron de ser candidata a alcalde. Se trata de Jessica Vidal Wittner, de 38 años, asistente social, madre y concejal independiente, y ahora candidata a alcalde, junto a otras tres personas que quieren llegar al sillón edilicio. Bueno, de hecho, si te voy a hacer una definición, lo primero te digo, hoy día soy renegrina, soy mujer también y soy madre también de un hijo, un Lolo tiene hoy día 15 años, que también me ha hecho conocer y plantearme ante la vida de una forma diferente, él es un niño con síndrome de Down, por lo tanto es una enseñanza tremenda también que tenemos hoy día como madre de poder plantearnos ante la vida. De profesión soy asistente social, fui funcionaria municipal de la misma municipalidad de Río Negro por mucho tiempo, soy concejal en ejercicio en este instante, y es el primer periodo como concejal. Hoy día, sí, como tú lo decías, es un desafío distinto, un desafío para mí muy importante, que hemos tomado con mucha responsabilidad hoy día, el presentarnos a la alcaldía de la comuna de Río Negro. Señaló que asumió el rol de ser candidata porque siente que la comuna es una de las que menos avanza en la provincia de Osorno, donde existe una notable falta de empleos, una mejor calidad en el sistema de salud, educación y mayor valorización por las comunidades indígenas. Hoy día estamos tomando este camino de independiente, porque al igual que muchas personas hoy día, yo siempre me he colocado desde el lugar, desde el ciudadano común y corriente, y hoy día muchas personas, al igual que ellos en su minuto se vieron decepcionados de la política, se vieron decepcionados de esta política partidista, ¿cierto?, o la forma de actuar de los políticos, yo también en su minuto me he visto decepcionada. Creo que hoy día tenemos que plantearnos una forma alejada también de esta política partidista que muchas veces ensucia el quehacer y la verdadera proyección de la comuna de Río Negro. Creo que Río Negro hoy día tiene que plantearse de una forma distinta si de verdad queremos crecer, queremos posicionarnos al menos hoy día en un mejor estadio dentro de la provincia, ¿cierto?, tenemos que plantearnos de forma distinta y sin colores políticos. Creo que los colores políticos han sido una traba también importante en el desarrollo de nuestra comuna. Agregó que será una competencia reñida porque son cuatro los candidatos a alcaldes, el actual jefe comunal, Carlos Chuan, de Renovación Nacional, Jaime Ramos, del Partido Socialista, y Marco Guzmán, de Amplitud. De hecho se abren las posibilidades, como te digo, para cualquiera. Hoy día es un escenario disperso el que estamos viendo en la comuna de Río Negro, son cuatro candidatos, yo creo que sin duda también eso da cuenta de que no hay hoy día una gestión que esté dando conformidad a la mayoría de los ciudadanos en la comuna de Río Negro. Eso es sumamente fundamental. Si hoy día tenemos cuatro candidatos a alcaldes en la comuna, es también porque se está viendo que no hay una representatividad en el oficialismo hoy día que está administrando nuestra comuna. En las próximas semanas se inicia oficialmente la campaña y señalo que tiene toda la confianza de poder obtener el respaldo necesario para ganar y trabajar por las obras pendientes que tiene la comuna de Río Negro. Hasta aquí las noticias de Osorno y su provincia. Esto fue Osorno al Día.